Estás dormido, estás dormido, mi bebé, mi bebé, hora de levantarse, hora de levantarse, din-don-don, din-don-don. ¿Dónde está mi bebé? Colo Marisua, Colo Marisua, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Estás dormido, estás dormido, mi bebé, mi bebé. Colo Marisua, Colo Marisua, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Colo Marisua, Colo Marisua, ¿dónde estás? Estás dormido, estás dormido, mi bebé, mi bebé. Colo Verde, Colo Verde, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. Estás dormido, estás dormido Mi bebé, mi bebé Cololila, Cololila, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te vas? Estás dormido, estás dormido Mi bebé, mi bebé Colo azul, Colo azul, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te vas? No, 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 no Estás dormido, estás dormido, mi bebé, mi bebé. ¿Cuál arrojo, cuál arrojo, dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te vas? Estás dormido, estás dormido, mi bebé. Mi bebé, mi bebé, hora de levantarse, hora de levantarse, din don don, din don don. Estás dormido, estás dormido, mi bebé, mi bebé. Estás dormido, mi bebé.